Restos del director de la PNC llega a Ex-Casa Presidencial. En Ex-Casa Presidencial, San Jacinto recibe los restos del director general de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, quien falleció en la tragedia aérea en Pasaquina, La Unión. Y también queremos confirmar en este instante que el señor presidente de la República, Najibu, que le acompañará estas honras fúnebres en la Ex-Casa Presidencial, se hará presente para poder rendir honores y homenaje a estos grandes hijos de la patria. Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, será recordado por su familia y amigos como un héroe. Los restos del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, fueron velados en su tierra natal, Las Chinamas, en Aguachapán. Restos de héroes nacionales fallecidos en siniestro aéreo son llevados a Ex-Casa Presidencial. Los restos del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dos subinspectores, tres efectivos de la Fuerza Armada, un cabo y el periodista David Cruz serán velados en la Ex-Casa Presidencial, en San Jacinto. La Ex-Casa Presidencial, ubicada en el sector de San Jacinto, en San Salvador, recibió este martes por la tarde los restos de los héroes nacionales fallecidos en el siniestro aéreo registrado el pasado domingo por la noche en la Unión. Acompañados de una caravana especial, los restos fueron llevados a la ex-sede presidencial en San Jacinto donde serán velados durante lo que resta de este martes y el miércoles por la mañana, antes de los actos fúnebres de cada uno de estos héroes nacionales. Los fallecidos en el siniestro aéreo en la Unión son el director de la Policía Nacional Civil, PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dos subinspectores de la PNC, Douglas Omar García Funes y Rómulo Pompilio Romero Torres, el cabo Abel Antonio Arevalo, los tenientes Gerson Ricardo Batres Lucero, Alexis Alberto Quijano López y Jonathan Alexander Raimundo Morán y el periodista. David Cruz Todos ellos perdieron la vida durante la noche del pasado domingo, cuando el helicóptero en el que se desplazaban cayera en un sector del Departamento de la Unión. La aeronave también transportaba a Mauricio Cotovarrientos, exgerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, COSAVI, e implicado en el desfalco de hasta 35 millones de dólares, quien también falleció. El presidente de la República, Nayib Bukele, emitió un decreto de tres días de duelo nacional, el cual fue ratificado por la Asamblea Legislativa y que implica la colocación de las astas de todos los pabellones nacionales hasta la mitad, enseñar de pesar por la muerte de los héroes nacionales. Declarando tres días de duelo nacional. El Salvador entero, las banderas de nuestro país, ondean a media hasta por esta situación que nos acontece, por el luto que guarda nuestra nación. Y como reiteramos al principio también, que el presidente de la Asamblea Legislativa había emocionado solicitar el Salón de Periodistas y Creadores de Contenido de este órgano de Estado como Salón David Eman Cruz Guevara, en honor a esta irreparable pérdida. Y justamente estamos viendo cómo colocan su féretro. Así es, tenemos la imagen de los cuerpos de las ocho personas que perecieron. El último cuerpo en ingresar ha sido el de David Cruz. Y esta capilla ardiente no solo es un espacio físico donde van a estar cada uno de los cuerpos, sino que es un espacio de solemnidad, de respeto y de honra para cada uno de ellos. Nuestra amada bandera, nuestra amada azul y blanco, en este mes de septiembre, mes de la patria, se encuentra sobre cada uno de ellos. Y en este momento colocan la fotografía de David Cruz. Justamente la fotografía de nuestro compañero ahí, que representa quien envida afuera a nuestro presentador, nuestro colega, nuestro amigo David Cruz. Esta transmisión, seguramente él estuviera acá liderando también esta transmisión. Y ahora nosotros mismos lo hacemos en su memoria, lo hacemos en su honor. Y por qué no decirlo también en honor y en memoria del director de la policía, del subdirector García Funes, a quienes conocimos por muchísimos años en esta profesión periodística, también de los pilotos, de los elementos destacados de la Policía Nacional Civil que se conducían en esa aeronave. Y como periodistas, nosotros corremos ese riesgo. En un determinado instante, trasladarnos de cualquier departamento a otro, en emergencias, en cuestiones de situación nacional, tenemos que abordar aeronaves, Marisol, lo hemos hecho muchísimas veces nosotros. Y bueno, David ahora es parte de la memoria colectiva. Nuestros héroes nacionales, y también queremos confirmar en este instante que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, acompañará estas honras fúnebres en la ex casa presidencial. Se hará presente para poder rendir honores y homenaje a estos grandes hijos de la patria, a estos héroes nacionales, y por supuesto, compartir con sus familias sus respetos. Se desconoce la hora, pero es importante mencionar que el domingo por la noche, luego de conocer la tragedia que fue la Fuerza Armada, quien dio de manera oficial la lamentable noticia, el presidente de la República, Nayib Bukele, desde el primer instante, estuvo al frente de esta situación, dando la información que todos los salvadoreños, sin duda, necesitábamos conocer. Era un evento nacional, una tragedia nacional que sin duda nos marcaba en nuestras vidas. Creo que no solo a los que los conocíamos, sino que a los que, insisto, ahora gozamos de este nuevo país.